Los empresarios del sector gasolinero prevén que este 2022 será un año complejo, luego de que el gobierno federal, a raíz de la reforma energética, los ha estado sobre regulando a través de los nuevos órganos que surgieron con esta ley. Tenemos ahorita una política energética nacional muy cerrada, la Comisión Reguladora de Energía actualmente no está abriendo la puerta para este mercado, no ha estado sesionando, no ha estado aprobando nuevos permisos, hay casi 100 solicitudes de permisos de estaciones de servicio que ya están terminadas y no tienen un permiso actualmente. Vemos complejo por la política energética donde ya se había aprobado una reforma energética y el presidente actual ha venido dándole reversas a distintas normas. Esta y otras medidas han cerrado la puerta a la importación, a la comercialización, a que 30 empresas extranjeras que tenían contemplado invertir en México no puedan hacerlo. El gobierno federal no ha visto con buenos ojos a las empresas extranjeras y eso ha hecho que este mercado esté preocupado y que la falta de inversiones en este mercado se tenga. Realmente el empresario gasolinero ha estado viendo más bien otros mercados porque para qué invertir en colocar una gasolinera si no va a tener un permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Tal ha sido la presión del gobierno federal que hay estaciones que han optado por dejar de ofrecer el servicio causando el desempleo. Posiblemente sea una campaña por parte del gobierno federal o una instrucción a afectar o vigilar al sector que dé cumplimiento con los lineamientos que están establecidos en los permisos. En foros como este vemos cómo la gente manifiesta sus inconformidades, manifiesta sus dudas jurídicas que traen y ahí es donde nos estamos percatando qué es lo que está sucediendo, como te comento, a nivel nacional. Una empresa en particular nos tocó en Guadalajara que les tuvo que expedir 60 empleados de una gasolinera porque le clausuraron toda la estación de servicio. Creen que las autoridades, como es la Comisión Reguladora de Energía, serán todavía más rigurosas este año. Por eso grupos de gasolineros participan en una jornada informativa sobre las normativas que les deparan para este 2022. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN Unirradio Informa.